Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí para grabar nuestro devocional en medio a ese caos sin saber no lo que va a suceder en los próximos días pero confiante en lo que Dios quiere para nosotros confiando que Dios nos llama a reflexionar y al revés un par de cosas que que quizás estamos debemos rever y corregir perdón yo quería hablar un poco sobre nuestro llamado muchas de las veces pensamos que que cuando Dios nos llama ya tenemos que estar listos o Dios nos llama porque somos capaces porque estamos preparados y yo te quería invitar un poco o recordar un poco la historia del rey David todos hablan del rey David después del rey, después que venció a Goliat pero si vamos a ver todo lo que pasó David hasta que fuera levantado rey porque ungido fue de chiquito pero que haya sido levantado rey, reconocido como rey muchas cosas que nos llamaron a Goliat muchas cosas pasaron muchas cosas pasaron Samuel cuando Dios desecha literalmente a Saúl eso dice en el libro de 1 Samuel 16 versículo 2, 3, 4 habla que Dios desecha a Saúl como rey y aún le dice a Samuel deje de llorar por él porque yo ya lo deseché entonces y ahí manda el profeta Samuel y a la casa del papá de David y bueno y cuando llega allá presenta a los hermanos y Dios no dice o sea no confirma que sea ninguno de esos y le pregunta no te falta nadie y bueno y él dice sí, yo tengo un hijo que es chiquito que está pastoreando mis ovejas y dice bueno, tráele a un muchacho y cuando lo trae Dios confirma que era ese y David fue ungido rey ¿y qué hizo David después de ser ungido rey? ¿se fue al palacio? no, no regresó a cuidar las ovejas que ni de él era era de su papá y regresa a pastorear las ovejas y el proceso de David hasta llegar al palacio fue largo David tuvo que pelear con oso con leones para recuperar las ovejas de su papá y peleó David estaba siendo entrenado también en el área de la música porque David fue invitado allá al palacio real para tocar su arpa para ausentar los espíritus entonces David ya estaba siendo usado en ese momento y estaba siendo capacitado y preparado pero lo más interesante que me llama la atención de David es que él tenía todo muy claro él sabía quién lo había llamado y quién lo había ungido y que Dios tenía algo para él y confió en esa promesa ¿cómo podemos decir que él tenía completa seguridad en eso? cuando David se va a enfrentar a Goliat él estaba tan seguro que Dios tenía un propósito en su vida que él sabía que no había posibilidad que Goliat saliera vencedor ¿por qué? para que Goliat venciera a David o sea Dios tendría que haber mentido o sea Dios lo ungió rey entonces en toda pelea que él entraba él iba a salir vencedor porque si no la palabra de Dios no se iba a cumplir esa es la inteligencia espiritual de David que me sorprende él sabía que iba a poder luchar con un león iba a salir vencedor él iba a luchar con un oso y no iba a sufrir daños porque él primero se agarró de la palabra de Dios para su vida que él iba a ser rey nosotros muchas de las veces nos frenamos delante de las dificultades de los peligros nos frenamos pero ¿y dónde está nuestra confianza en lo que Dios prometió para nosotros? yo quería en esa oportunidad invitarte a rever lo que Dios te llamó a ser lo que Dios te prometió y empieza a evaluar dónde es que te frenas ¿y por qué te frenas? si Dios te prometió él va a cumplir si Dios te llamó él te va a respaldar si Dios te levantó nadie te va a derribar confía en eso si Dios te llamó a ser un ministro nada ni la timidez ni la falta de capacidad hoy la falta de la técnica no te puede frenar te tiene que enseñar para que mañana seas mejor y pasado mañana mejor y así hasta que se cumpla el propósito de Dios en tu vida yo te animo a que leas la historia de David pero en sus inicios es muy lindo ver el final de las historias como yo siempre digo siempre somos recordados por lo que terminamos ¿no? y David terminó bien su historia aunque cometió un montón de errores pero a mí lo que más me llama la atención son los principios de las historias por ejemplo otro principio de historia que me encanta es de Moisés Moisés fue creado como un egipcio vivió en un palacio y después por haber matado un egipcio por cobarde con miedo de morir huye el desierto y queda ahí pastoreando lo que serían las ovejas de su suegro cuando regresa cuando Moisés tiene la experiencia de ver la zarza que ardía y no se consumía la Biblia dice que él tuvo miedo pero ese mismo Moisés después de un tiempo y de las experiencias que vivió con Dios era una persona que le decía a Dios yo te quiero ver no importa como yo te quiero ver yo te quiero ver face a face y Dios le dijo pero no podés porque no no sobrevivir no sobrevivirás y Moisés decía yo te quiero ver entonces los inicios de historias me me llama mucho la atención estudiar esos inicios y ver el proceso hasta que cada uno llega a donde Dios quiere levantar por ejemplo una otra historia que yo anote acá que me causa muchísima gracia es de Elías Elías venía de una experiencia con los profetas de Baal cuatrocientos profetas fueron consumidos vivos ahí delante de él o sea él oró y cayó fuego del cielo pasado eso Elías huye por miedo miedo a Jezabel y cuando él huye se mete en una cueva o algún lugar él estaba un día de distancia de donde sucedió todo eso y su oración a mí me parece graciosa porque él dice Dios quita de mí mi alma quita de mi cuerpo mi alma algo así las palabras no me acuerdo bien las palabras que se usó pero quita de mi cuerpo mi alma si él quería morir ¿por qué no se quedó allá y Jezabel le hacía el trabajo pero es interesante que nosotros dejamos de confiar en la providencia de Dios no importa lo que vivamos no importa las experiencias que tenemos siempre dejamos de confiar en el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros ¿no? y David entendió eso bien dijo si Dios me llamó a ser rey no puedo salir fracasado en nada porque si no la palabra de Dios no se va a cumplir entonces que eso venga a latir hoy ¿no? en nuestra vida junto con nuestro corazón Dios te llamó confía y siga adelante no te frenes no te detengas porque Dios es contigo y Dios va a respaldar la promesa que Él hizo para tu vida amén bueno queridos les dejo muchas bendiciones nos estamos viendo pronto Dios los bendiga no te detengas no te detengas no te detengas no te detengas no te detengas